Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Connolly. Connolly. f Stadt yo ca суп wo 쏟 a p say mda Which Ku y O Sor or oh emp ¿Qué haces de nfc? ¡Este haces de nfc! ¿Nfc cómo comprarla? Sí, un nfc vrájero. Más de nfc más 1000, 1000, 1000 tañ pe creatures de nfc. ¿Dónde hay algo más no? ¿Hay algo más? Entonces, hay un gato. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se vieron, Sura, y tiene un T dollopo al oryga, y 3,3.000$ en el LIMO. ¿Qué es eso? No. ¿A que 4,7? ¿Qué es ahí, ¿Cinco? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo? La primera vez más que me dio en la cartilla. ¿Qué es eso? Eso es eso. Pues no es que en medio entero. Si. Si no te cuesta. Estas muestras muy bien. Mira qué pasa. Mira qué pasa. Es que viento. Se hayenda que está ahí. En la parte de 100m, del corazón. Mira qué no tiene. ¿Más seguro? ¿Qué? ¿Cómo te gusta? ¿Qué pasa? . 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 No, 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 no. Sí, me siento. Sí, ¿qué caldo? Pero mi equipo hay bratro? No... No fue una otra... ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 근데 수사나 검사들을 보면 낭만을 찾는 게 맞는 것 같기도 하고. 응. 낭만은 왜? 야, 원래 전통적으로 모든 RPG는 칼 쓰는 캐릭터는 낭만이 있다고. 아니, 씨X. 검사 새끼들, 브레이크 2400씩이나 채우는 화가만 하고 죄다 번거마잖아. 낭만? 낭만이 있다고, 이거? 아, 샀다. 수사도 브레이크 채우는 선거만 하고 열기하잖아. 그리고 사실상... 릴섬 삑나는... 릴섬 삑나는 버러지 되는 방금 보다 수업이 몇 갔나? 릴섬을 못쓰면은 파랑 구체를 못하는데 왜 릴섬 팀들이 다 수입니까? 생각을 해봤지. 아, 까비. 우루 뛰어오길래 이거 몰입을 수 있겠네. 내가 공장을 몇 판돈 줄 알아? 까비. 우루 형 대사는 그거지. 공장 갈사람. 땡송실도 오는데 공장 갈사람. 응가? 인건지 진짜 그... 100%이 만행이... 100%이 열심히 노는 사람인가? 선생님이... 3번이었다. ck 나 없는데도 안 돌잖아. 현실. 나 없는데 안돌잖아. 수사도 없어, 없어. 인건조. 매입 개도 알아야하는데도. 그... 아니 저 형 선현웅 아직도 물 차이... ¿No te ha ido? Sí. ¿Por qué me lo hiciste? ¿Puedo hacer un aviso? ¿Puedo? ¿No te ha ido? No, pues no. ¡Namon! ¿Puedo hacer un aviso? ¿Puedo hacer un aviso? ¿No hay que antes de ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No hay que 4 se pueden irse. No hay que 4 se pueden irse. Pero claro, es que es difícil. ¡No se puede que se hayan de un lugar! ¡Ah! 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 Ah! ¿Qué... Lo que se puede hacer con esto? ¡Ah! Ah... ¡Pusy 12%! ¡ YO Ni ¡Puco, no es cierto! ¡Puco, no es bueno! ¡Puco te llamamos! ¡E! ¡Puco, no es bueno por ejemplo! El hijo del TRIM, riding en el juego, uno suave, del muro de los que unaniencias no son... Pero como esa esencia, si hay un gancho, tal vez... Ah... ¿no? ¿Para qué, pero, pero algún lugar es? Pero si ta 2 människor con el TRIM. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! No, no, no! ¡No, no! No, no, no!! ¡No! No, no, no! ¿No? ¡No, no! ¿No? Odoo radiation Pero que estaba por detrás de mis ejesud queonya Tienes que Abraham Si te déjiekey te dice si te gemelas No, 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 no. ¿Quién me hallido a la enerrase? ¡Claro un gran silencio! Es un gran silencio. No hay ratito. El gran ser es el gran silencio. El gran silencio es... ¡No hay ratito! ¡Nosotí! ¡¿Puedo! ¡Me escola! ¿Qué hay? ¡Ah, espera! Ya, lo díga, te pede. ¿No? ¿No me gusta? ¿No? ¿No me gusta? No, no me gusta. ¡Ah! 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 Chuyo No, 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 no. ¿D? ¿Qué tiro? ¿Ah, ¿qué? Hola, ¿qué? Oh, ¿qué? No, no, no. No, pero yo no tengo que hacer nada. ¿No? No, no tengo que hacer nada más que hacer nada más. Sí, no. No, no tengo nada más. No, 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 no. El mejor es. Hay un enemigo que hay en el enemigo. Me gustaría hablar de los trajes. y a mi canal de directos en un envío. Yo me dijeron un enemigo. No, no, ¿qué es eso? ¿De acuerdo? No hay nada. No, no no hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ahí está. ¡Oro Se ha hecho el elcio de la party. Le decimbo en la pará era jeh軟, a la mujer me alB您 y apressi. Popart lajos con el Zilibrio un plan indicado y Y hay un traviso de los travis y el traviso de las tiendas que están en la formación. Ya que el partido es porque el equipo de laCarra y la 검ca. Y. Yo, K-1. Uraga, se llenar a su vez. K-1, ahí sí. K-2, ahí sí. Uraga, se llenar a las cosas más, pero... Entonces queremos que... No. Se puede usarko con paciencia, así como? No, no. No, 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 no. Sí, está en la agenda. ¡Pues es un plan... ¡Ah, eres de cosasEE. ¡Has de hecho, sobreferenado a las veces, en cambio, de hecho, si yo yo te lo tengo tiempo! si te hace un 50% de edad, ¿lo o tengo que...? ¡Has de hecho, de un 50% de edad! ¡Has de hecho, de hecho, ¿lo con el 50% de edad? ¡No! ¿Dónde me da? ¿Dónde te están los, ¿no? ¡Has de hecho, ¿verdad? ¡Has de hecho, de hecho! se ha pasado una gran parte de su que no el cartero que en el año antes de ver el año antes de ver el año antes de ver el pero si se sol perseguir a suerte en el caso de que se suena que se hagan ya que hayan de 6.000 cari la que usted va a ser una cosa que se lo va a tener ¡No, no, ya no lo coagoy Ah, paraerse santé . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. El que no está en el tiempo ¿Por qué? Chauve que te apoyen a un saludo Hay un mismo tipo de abier, ¿verdad? Y yo hago una obra de los que han autodeterminado También hay un test-up sheets bajo suWE Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eduardo. Matt. убийiced. Intelligence. Walk. kąilar. What a one thing they didn't turn Australia. Why did you start today? I entered the game immediately. The counterer... Because a completely unfanciered player that didn't turn ela. Bite of this race. ¿Qué tipo que está en cuenta? No lo digo que en el caso cero se como estupecio ch recommends.. ¿Qué pasa? No, pero... ...Mid midea se le ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nothback en vez tienes que acá? El Nothback en vez es sustituyó Nothback en vez no se estáráp No se estáráp No se estáráp No se estáráp Nothback estábóndo Nothback en vez de gente Se estáráp Nothback en vez de serráp El Nothback en vez de serráp ¿Qué 400 con el 100% no se han hecho? No, no, no se han hecho. Pues el 100% estén terminada. ¡E, terminada! ¿Qué es el 100% no hay gente? Hay gente del 100% no hay gente. Oh those oh 바로 공실 어 밀 수 있어 아 이 검사새끼야 제발 아니 시 blast 영업이 많이 있습니다 No, 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 no. 백날 우리가 얘기해봐야 저 사람은 우리가 페이코와 피각 잡는 거랑 똑같은 말 하는 것처럼 들릴 거야. 아 지켜먹고 싶은데? 근데 난 돈이 없는... 랑랑 개정홀 얼마나? 백초반대정도면 사는 것 같던데? 천이온은요? 예, 천이온은. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿50 por el largo? ¿150 por el largo? 150 por el largo es antes ¿cána ver que tienen 120 por 130? ¿Qué le dije? ¿no? ¿ Minté? ¡No puedo detenar nada! ¿ properly perdió? ¿No puedo detener largo? Pero, si... Sí, 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 sí Si te digo la luna, el rudo Si es ¿verde los 2 a 5? Donde se puede ser diferente ¿Sol un 1,5? Plus 9 es muy poco, ¿verde la forma? Plus 10 es para que esa cosa, en la segunda opción Plus... Después la opción ¿es 10? Es 10 ¿es 10岁? Es 5 de base de trabajo ¿es no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, vamos a verlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te hace? ¡Muchas! ¡Muchas, pero... ¡Muchas, pero... ¡¿Qué? ¿Qué, qué? ¡¿Qué? ¿Qué, qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Where do players don't deserve Icons? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 형 그런 존재였대. 그 이효진 옆에. 이효진이 맞나? 이효진이 맞나? 조금 정났어요. 우와... 또 나무수를... 자 빨리 나무수. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo la de la monta a la ciudad de la oficina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡A necesito! ¡AAAAH! ¡ ni NG postsimos rocks No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas cer micros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Letís! ¡Alright! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Hola 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 ¿P��다 Hola Me Friday ¿ sü museum? Hola Hola Do you 27 He just 때문에 He's a mulher today O Hoy me hechamos aquí. ¿Bés Vegan? ¿Bés Vegan? ¿Todo te obvió en hos de él? ¿No? ¿Todo te abriendo? ¿Jenogeos? ¿Men? ¿Todo te senate? ¿Hos botonado? ¿Verdad? ¿Quién lo primero aую? ¿No? ¿Y que 24toko aую? ¿Verdad? Sí, 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 sí. 2 ¿Qué? ¿Cómo se sube en este? ¿Qué? 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 ¿Qué haces ahí? ¡Dos coches! ¿Qué haces ahí? ¡Dos coches! ¡Dos coche! ¡Dos coches! porque el jugador es cortado lo que está pasando Aplante Lita No te veo Lita La blanca ¡Parenta! No te veo La blanca ¿Qué pasa? ¡No te veo la bal?? ¡Nos! ¡No te veo la balma ¡No te veo! ¡No! ¿Qué es eso? No, no, no. Aquí la gente. Aú, la pierde bien. Oh, ¿verdad? ¡Ah, aquí estábamos. Es posible que se se despegue. Es posible que se despegue, una vez se despegue. Solo se despegue en el paráculo. ¡Has conseguido! ¡Date bien! ¿Date bien? ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ha ¿Dónde está el público? No hay aquí hay. ¿Dónde está yo? ¿Dónde está todo? Cancio, quieran perderte. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo? ¿qué haría? tiene una estructura, tiene una estructura se tiene la estructura, tiene otro estructura ¿Dónde está� la estructura? ¿Dónde está la estructura? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¡Junga! 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 ¡Jung El Ironico Elemental Haguezmo en la partecha, Maulipotes� el coche Pio intensiveно buscarlo. Pio tiene, origen se retiró. Pio tiene gente acá, irá! Aha.. Ahi, eso es lo que está tan acabando Tleta, no lo ha hecho. T dicer, ¿qué es? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ding? ¿Ding? ¿Ding da detallado? a ah y por y a 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ah no ah 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 들어가주세요 안으로 스킬 돌리고 들어가서 같이 맞으세요 들어가세요 들어가세요 막아야 돼 중심 막을 수 있어요 거리가 없어졌나 한번만 2초 1초 어 배가 없을던 킬 조금만 뒀다고 북 대면해 줘요 북 지금 저기 하나만 해도 이기거든 난 가야 돼 이제 죽였으니까 안 될 거야 아 No puedo Empieza Dejen Esto no es el que no te voy a jugar. No te voy a jugar. No puedo jugar con el juego. Un poco más. Dos. Tiene. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Til, til, til! ¡Ah! ¡Está bien! Pueblo es mi La mano está llena. ¡No se puede hacer un poco de tiempo! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puede? No, por lo que era... Ah, ¿deahabas de reglar? ¿Puede? 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 Lo que es que tiene que ser una ganada no es, 25 de 100 với 100MAN 50, ¿no? ¿no, no, tengo 100 caballeros tête entonces? ¿La que es correcta que es correcta? ¿Puede? 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 Ah, ¿no? ¿Puede? ¿No? Eh... ¿Puede? 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 No me gusta. No hay nada. No hay nada. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. ¿No? No. Si, si. 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 Si, si, si. Oh, GQ. No se están llegando a otro tipo. ¿Puedo llegar algo a la mujer? ¿Puedo llegar algo? ¿Puedo llegar algo? ¿Puedo llegar algo a la mujer? ¿Puedo llegar algo a la mujer? Si, yo lo tengo que llegar algo a la mujer. Me duele que me da notaria. No, es muy bonita, no... Es un solo, no... ¿Puedo llegar algo a la mujer? Es un sol... ¿Puedo llegar algo a la mujer? Slli no. ¡Eso, no era la mujer! Me duele que no era bien. pues y y y y y y y y y ¡Vuera! ¡Dó tanto tiempo, mañana! ¡Hora! ¡Balto! ¡A-T, ya, ya está! ¡Hora... ¡Beijos! ¡Venamos a la Triga La Dybald Enbre! ¡Cad Totally! ¡No! ¡Hora! ¡Diga! ¡Box! ¡Suscríbete a los 70... ¡Nos vemos que ¿sí? ¡Horga la Triga! ¡Com, su 24... No, 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 no. Ah, ¿es esto? ¡Buenas edes! ¡Apí de pilar! ¡Apí de pilar! ¡Apí de pilar! ¿Sol? ¡Ah, ¿no? ¡Ahí estáis. ¡Ahí estáis. ¡Ahí estáis. ¡Ahí estáis. ¡Ahí estáis. . . . . . . No, 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 no. Hay muchas veces, la gente se abierta. Ves, se abierta. Pero con el equipo de la gente, pero con el equipo de la gente, te lo agradezco. Se abierta, se abierta y se abierta. Se abierta la otra vez. ¿Puede? 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 ¿Qué pasa? Oh, la defensa. ¿Qué pasa? ¡Oh, I should have to get to play! ¡Ahí! Resulta el partido no cuadrero pero el principio decidió lo pequeño. Entonces será la hora de estar osoby est Андecuado. No estoy seguroЛ este el partido de setorin de Holbro 동시에 el equipo no plural. No, no, no sin 300. No, no sin 300. Ah, no sin 300 me digito, ¿cuál es quién? ¿Cuál es otro? ¿Cuál es algo que se puede dar? ¿Cuál es más de 300, 400? ¿Cuál es muy alto? ¿Cuál es más en 300? ¿Cuál es el tukeaje? Si se te llama la capacidad de Tyler ¡Alas! ¡Alas! ¡Juコ! ¡Juコ! لا, no, tu valoras de 300 o menos... ¡Rudy ahora! ¡Han, ¡¿! ¡Han, ¿han! ¡¿Papal! ¡Han, ¿han! ¿hay que usar? ¿O lo que? ¡Han, ¡h... ¡Han, ¿han! ¿han, hanner? ¡¿¿¡¿de! ¿han! ¡Han, ¿han, h...han! ¡Han, ¿han! ¿han? ¿, ¿han!Han, ¿han? ¡Han, ¿han! ¡han! ¡han! ¿Quieres voy a ver? Si, ¿quién es? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Pero, no? ¿No? ¿Pero? ¿Pero todavía no? ¿Pero aún no? hablamos hace tiempo ahora si me ha dado fantástico lagos hasta lo que There? mira Anuncia ta risquinho segica chau F HU A Oh, es posible eso. Eres que es un buen tiempo. No, eso es no que pasa. No, es buen tiempo. Entonces리는 que es bueno. Un buen tiempo. ¿Cómo se puede ver? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Puedo la penas? No, 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 no. No, no, no. Exactamente. He privado este tipo de No hay un perfetivo Se puede me usar Es un perfetivo No hay No hay que estarse Por favor No me ha razón Ni que es lo que hablo Deja de perfetivo Es imposible No hay que estarán Nó la película No, 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 no. 나 요번에 최고가 그거였는데, 저번에 전 담 가서 같이 돌 때 저... 돌았는데 분명히 난 이렇게 한 바퀴, 반바퀴 딱 돌았다고 생각했는데 마우스가 너무 빨라가지고 270로 딱 돌아서 다시 쳐다봤어iden 그냥 200leton No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Qué pasa? No hay nada. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer? 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 ¿Puedo hacer eso? ¿no...? ¿ donde� ¿Qué pasa si no se estáis? Si, si se estáis en el final y luego si no se estáis en el final ¿Qué pasa si no se estáis? ¿1 hora? ¿1 hora? ¿4 hora? ¿4 hora? ¿4 hora? ¿4 hora? ¡¿4 hora?! ¡No! 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 Sara va, no! ¡Ay! Daomingo a la otra reciclaión ¿izing que juegan el movimiento? Me browniste, lo que hemos estado abriendo Oh, yo lo tengo choco Me grita哥 de aquelki Me hubo una. ¡No, ya vio unальza estaba en ese... Un juguete eso育to. ¿Pggiado de него conmbuje deeds? Conm Wikipedia. U.Ssuk, G.O.R.O dełu. Voy a entrar en la gira! Las bases ese tipo si estrés no te tanto, pero a lo mejor no puedo conanarles. Un segundo llamado una gira? ¿D nécessaire? ¿Decuado? Hay dos elementos ¿Decuado? ¿Decuado? Quiero decir, ¿Decuado? 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 El dejo es el dejo. Es un hombre. El dejo es un piloto. Que le enseñan a aprender. El dejo es un piloto. El dejo es un piloto. El dejo es un piloto. ¿ції la infLife de la venea, en Drive que está sojado yo? Eso es�� хозяth Opposito, cállate y curo California ¿Qué está encima de DP? ¿Le Leisté el Fullback de AG嗎? Pepe, una�� mas más de Whenics. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 성률 낮으면서 겁나 쓸모없는 거. 사실 전 다 필요 없고 석류석이 제일 많이 필요하긴 해요. 아 그럼 그때 한번 같이 했었어야 되는데 내가 그때 석류석을 몇 개 뽑았더라. 내가 그때 그건 한 세 갠가 뽑은 것 같은데. 와우. 돌면서 좋대. 이제 흑류석류가 다 필요해가지고. 뭐 하시게요? 네, 7성. 하나씩만 더 있으면 올라가거든요. 아 저도 6성 지금 되는데 지금 안 될 거 같고 공중. 나쁘지 않죠. 보석 하나가 없어요. 만약에 태극을 하나 더 만들면 남옥을 먼저 빼는 게 맞아. 흑류석을 먼저 빼는 게 맞아. 흑류석. 흑류석을 먼저 빼야겠다? 그렇죠. 남옥이 맞지 않아요? 흑류석이 먼저 아니에요. 어차피 국력이라서. 아니 불당님 흑류석, 흑류석이고 흑류석이 계시고 칠성이셔가지고 나뭇보다 깍 나뭇보다 공이 높으셔가지고. 아 그런 거 보니까. 네, 그러니까 나뭇은 나뭇은 100에 10비 720인가? 아니 그러니까 그냥 말 그대로 같은 거다라고 했을 때는 흑요석이 맞는 거라고. 그 얘기한 건데 내가 지금 뭘 끼고 있는지 몰랐어. 나, 나. 아, 예. 나뭇을 빼야 되나? 흑요석. 근데 구색을 이쁘게 하려면은 팔성을 내뿜는 게 좋지 않을까요? 그것도 그래요. 아니죠. 흑류석은 그래도 태극처럼 생겼잖아. 아. 솔직히 7장이든 8장이든 그냥 봤을 때 모르잖아. 비슷하게 생겼잖아. 그렇죠, 그렇죠. 자세히 봐야 알지. 저는 나뭇 될 건데. 8성 A 어저께에 남아. 그죠? 나뭇이 맞겠죠? 네, 나뭇 빼보면. 네, 나뭇 빼보면. 흑성인데. 사실 흑류석은. 나뭇이 태극이 없어서 그런 거야. 네. 네. 아니 깡공이 약해요. 흑류석은 안 끼는 게. 안 끼는 게 제일 더 편해요. 흑류석을. 요즘에 흑류석 안 끼고 그냥 홍욱끼던데 8성. 맞아요. 그렇게들 하시던데 많이. 흑류석. 그것도 있는 사람들이나 그렇게 하는 거지. 아니 그러니까 7성 흑류석이. 7성 흑류석이 내가 할 기록 공이 더 높을걸? 맞아요. 그래서 피는 거지. 흑류석 자체가 그냥 좋은 건 아니야. 나는 지금 깡 흑류석이랑 이런 애들보다 7성 흑류석이. 6성 흑류석이 더 좋으니까 끼는 거지. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 야 롤 할 거야? 몰라 형? 근데 저 맥주 먹고 있는 중인데. 난 안 얼었다. 얼었다. 아무것도 오는 게 없었다. 나도 맨날 먹으면서 하는데. 가볍게 이 게임으로 하셔도 되긴 해요. 누가 하셨습니다. 갑시다. 누가 들어왔나 봐. 인사님이 들어왔구나. 야 인턴 들어와. 뱅에 가재. 무슨 뱅이야. 정말 뱅. 형 근데. 아 진짜 오늘 팀 어떻게 하나도 안 해. 우리는. 형 이건 팩트인데요. 숨었고 롤드하고 스터드하고 다 하는데. 공사는 못 하겠어요. 아 절대로 불쏘를 못 한다고는 안 했다. 불쏘는 할 수 있어. 우리 공사는 못 해. 공사 멀미나. 네. 그럴 거 같으면 어쩔 수 없지. 아니 진짜 술 안 마. 아 이게 팩트인데. 공사 8탄 10시까지. 공사 멀미나. 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 a León Alonso, los ponéramos. BSONS, no lo tiene. No, no? ¿No? Aaaaaa la gente se enveja, ¿eh? Ya no, puede darse. ¿Comba de...? Sí, estoy por eso. Quiero hablar otra vez, ¿no? ¿No? ¿Por qué lo ha sois? ¿Por qué? ¿Cómo entiendes no? Lo he echado con招 dimensión. ¿Por qué no? Si tú, no te lo he echado. Por qué crees que no se necesitan. ¿Dobes no? ¿Dobes y eno? ¿Esto es tan más? Estoy en la que hubo un día más Finlandia. No, así no puedo hacerlo que por qué no se lo hubo. A dicha tarde. El chute tarde. Mi día 10 de maíz, la mañana diez de maíz. Estoy en 3, 4 de maíz, la mañana 10. ¡Muy bien! No salió mucho bien, muy bien. Te escuché. Si acuerdas antes de ser un video aquí, estoy diciendo que la gente estuviera diciendo que la gente en la gana de armadillo. ¡Gracias! Más que compil no puede ser un problema. 1, 2, 2, 3... Sí, 1, 3, 2, 3. Es que roster yo es solo. Es que mis representantes. Es que se me gusta más. Uroba ¿cuál es que haya verse olivista? La gente ayuda y de huirta... ¿Pero se retzeыеar? Uroba ¿qué tiene que魚? Una vez que una infla de ternidad lo mitad. Uroba ¿qué? ¿Quieres que le topen? Uroba ¿qué tal vez tiene peca? ¿Qué tal vez lo dência? Uroba ¿qué tal vez nos tiene que hacer? Uroba ¿qué tal vez tiene que has que hacer? Uroba ¿qué tal vezbieras? Uroba ¿qué tal vez no hay hecho? Uroba ¿qué tal vez es hacer? Uroba ¿qué tal vez no está en este? Manuel se los dipannéeo strong, nickel, nickel y me fijo que dentro de nuevo diástrofe Seguja ¿QuéЛy cómo se puede hacer que se pueda hacerse? La 1,300. La 1,300 es... Es bueno. ¿Como Darla? ¿Como Darla? ¿Como Darla? ¿Como Darla? Enfante. Pero si la de la goma que se puede hacer es más fácil. Si, si es muy útil. Pregüe por el futuro. No, no lo haces. ¿Vale? Pregüe pero la parada. Luego lo pienso. Pregüe pero el imposto. O... ¿sí? ¿Cuál es lo que están haciendo? No. ¿Sí? ¿Esto lo que ha dejado? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Uriyem. ¿Uriyem?어디가? Sí,��. ¿Dulepielt Haga? ¿Esta ayuda? ¿Cómo se entra San 희ование? ¿Lud욱? Dem KP. ¿Dulkov a fugaz? ¡R bom! ¿Esan! Cuocín Papá soup ahí. ¿Que ac Hydra��minante? ¡No 중요한 OBACACTS! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no soy mucho más altísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un poco de tiempo? ¿Pullió, esto? Es algo que es la bugging. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me encabra! ¡Mejame me hace! ¡Gracias, por ver! ¡Acesito, no me ha gustado! ¡Ah! ¡¿Ah! ¡Dalá! 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 Se ha dado que no sea sea nada. Eso es lo único. Lanos yallo1. 3, 4, 4. Oh. ¡Ayú! ¡Oh! ¡Ah! En más que nosotén terminó. Pero, nosotros, ¿es el torno? ¿Mesang? ¡Nes, ¿es? Pero, nosotros tienes unas más más sobre detrás de Ikeda. ¡Ohh! ¡No! ¡No! ¡Ezá. Sí, ¿no? Hafa, Hafa, Hafa Hafa, Hafa 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 ¿Quien es un sitio donde reciba? ¿Quién es? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo tezco, ¿no? ¿Pero deboelgamos eso? ¿Pero deboelgamos? ¡Por"... ¿Pero deboelgamos debebamos? ¿Pero deboelgamos en Mondas, ¿no? Sí, deboelgamos. ¿Pero deboelgamos en offensión. Bueno, entonces, en el cuello, está muy rápido. ¿Pero cuál es el cuello? ¡Hafa, el cuello es el cuello! Un concasólo. Aunque ya no sé se la gente funciona en el lugar donde hay gente. Esto al lado en un sitio donde hay gente. Lo he dejo con 80 minutos en un sitio donde hay gente. ¿Gol hemos estado en un sitio donde hay gente? No, hay gente que ha estado en el sitio donde hay gente, que hay gente que hay gente. Ah... ¿No hay algún grupo de personas que se pican? ¿Aquí dice? ¿Y de 80? ¿No? ¿No hay un grupo deaires que no solo solo nos quieres? ¿Hay un grupo de personas que no solo solo solo? ¿Qué es que no solo os han puesto en ese grupo? ¿Co? ¿Cómo? No solo solo solo... ¿Con él? ¿No solo 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 solo? ¡No se vol ween! ¡Nos vemos! ¡No se volen! ¡No se volen! ¡No! 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 ¿Está bien? ¿Algo suena un 소녀? Ah... ¿Cuál tiene 7? ¿Estáis creative en 1? ¿Qué hay en 4? ¿YD? ¿De acuerdo? 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 No, 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 no. 네 누나 1개가 저거 34였고. 아 진짜요? 딩카츠 캐릭터 이러고요? 몰랐네. 맞네, 딩카츠. 소환사 아니야. 맞아요. 저 마나 캐릭터는 누구 거인? 하여튼 근데 하마리 누나 거 딩카츠 캐릭터인데 주인이 외롭다. 2개 3대가 제대로 게임을 안 해가지고 제대로 못했겠다. 엔드에 엔드. 근데 저거 브로퍼도 된 것 같은데 라린 누나한테 마나 캐릭터 안 하시는 거면 저거 내실이 워낙 잘 돼있어가지고. 잠시만요. 아니 이거 의협 상급 광석상자 이거는 각성이 뜰 수도 있고 안 뜰 수도 있는 거야. 우와. 네. 뭐요? 의협 딴 그 코인으로 사는 거. 그거 몰라 안 사봤어. 갈까요? 예배하면 안 사봤어. 그거 안 사봤어. 일단 준비됐어요. 아유. 아이고 아이고 아이고. 아 오늘따라 뇌절도로 지구캐치가 왜 이렇게 안 돼? 개 모두를 봤나. 엑스텝. 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 No, 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 no. ¿D・N? ¿Dónde? Yo mijn favorito public. ¿El me賽 ha hecho la Pastor judged por ser autista? ¿Dónde es...? ¿Dónde ellos estarían disponibles? ¿أ Cool adesso? Uو ¿No 북한 de estos años, después de 2017ollas pave形a a escribir el video de Oinated? Whiteards Bruce Abraham 3 años dijeron. ¿Can I19? ¡Gracias! No, 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 no. Hay ranzos que no se están viendo. Los artistas de masters se obtener la modalidadándose la modalidad natural. Es un proyecto de un reto. Este texto es el reto. ¿De repente? Hay lo que tiene que tener. Lo que tiene que hacer. Está bueno, ya hay otro. Hay que hacer un reto. La versión del reto. Es esto, esto y esto, esto y esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se trata de ebis que me pueda meter. Sí, me la pido. Uou, sí. Se trata de y Pero en el botón de la gente se ha hecho un poco de pleno. No sé lo que está en el botón de la gente. Obviamente, es un botón de pleno. ¿Pero? Si se ha hecho un poco. Si se ha hecho un poco de pleno. Un botón de pleno de pleno. Si se ha hecho un poco de pleno, se puede hacer un poco de pleno. Hay un título de 4.5 estándar y del 4.5. ¡Seg, sí, sí! ¡Oh! ¡Gracias de terras! ¡Gracias de terras! ¡Seg, tiene 3!8.5 estándar. ¡Eres un 3!5 estándar. ¡Eres un 3!5 estándar. ¡Gracias de terras! ¡Eres lo hagan para ver! ¡Seg, a ver! ¡Gracias de terras! Yo creo que lo hago. Ah, me dais más. Ah, pero es muy bueno. La gente es como la gente es un gran tipo de agencia. ¿Qué es eso? Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? IPFORN ¡HASERÍBULO! ¡HASERÍBULO! ¡Nás, eso era serino! ¡G 對不對! ¡Nos vamos a aportar! ¡Ya! ¡Ja, ya está! ¡Joder, me lo puedoborrarme! ¡HASERÍBULO! ¡¡Cierto, creo, ¡HASERÍBULO! ¡HASERÍBULO! ¿Cómo se me ayuda? Yo estoy aquí con Que la música No te lo puedo usar Quasi, ¿prende escucha esto? ¿Puedo sacar esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 네, no, 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 no. Bueno, tengo tiempo que twirling y pasan mucho, pero el jugador de turnos se van a también. Pero siempreaste alguien más viajados Si necesitas calいました ¡Daleye esta pasa empowered! No, no, no. Entonces aquí tenemos gente que tiene gente que esté en amplio, que no es el Thank you. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te lo hacía? ¿Cómo te hacía bien? ¿Cómo lo que no viste? El segundo día de 2004, él se pone 4. Se pone el turnar 1 de partida de costura. ¿Cómo te va a ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 50% ev china Teod 99% shifted Teod 9% ¡Suscríbete al canal! El ¡Suscríbete al canal! El E jagar wacen ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por observarET Server! Chau Lerne Ah, tenía en la cerdOk Co. No, no, tú no eres Incluymos o no 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 puedes o o o No, no, no. No, no, no. Ah, no. Ya, ya llega. No hay otra. Ya la llengue le da. ¡No, no le doy! ¡Ah! ¿Qué te llevaron a barco? ¡No, no! ¡No, ahora mismo! ¡No, todavía los llevaron? ¡Segre una carpa, ya está! ¡Ego, esto, eso, eso! ¡Anda! No sé si está listo. No sé si está listo. Entonces, ¿qué es lo que viendes? No sé si hay. QeV-'V-1, no sé si lo hades. ¡Bien. O, ahora me va a cojar. No sé siito bien. No sé si, lo puedo hacer que lo he hecho. Si, hay algo que le he hecho. Es sé, ¿no? Ya, como ha hecho, me pongo, de la cara. No, no, no. Ya dicen lo que no? Eso no, conicação por esteyo. Ya mucha mucha masada. Incluso que no populationSaxa Saga, Y respectivamente. Y, va, y nueve llegas al baño. Tiene la Flow Kid y su lesiones no titano. Saga, pincer tiene al payón. La Flow K sehen algunos en un espan No tiene steve a poichas Bueno que es más que no uno. Bueno, un Fuego no solo gente ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Unmangi, ¿no? No, no, no no, no, no... No, no, no o no Lo quiero ¿No quiere decirlo? Ya ya ya! Yo estoy en el barrio. 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 Así que si hay gente en el barrio. ¿Dónde estáis? Aquí. Aquí. Aquí hay un barrio. ¿Dónde está? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Dú! 2 ¿Antes alguien más ocho bien? déjame En efecto en el ¿Qué tal? Más que no olvido. ¿Han visto, ya? Esto te parece, ¿quién? Esto te parece un primer. ¿Chálo más para un innovation? Hay antes. ¿No? Ce говоритDIGADO, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Yo? ¿Cuánd Sierra tiene razón para que tenemos que atrever? ¡Aa, bot... te... 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 ¡Vamos! Uy, mira... ¿De la hora que hace el vaye? O, ¿no? ¡Cococ! ¡O, Ito! ¿Qué quiere? ¡No! 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 ¡Eșes, ¡E's un gran asiento! ¡Cococ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno ahí es ahora sí. Entonces lo que pasa es. ¿Qué pasa ya? ¿Qué pasa ya no? Es que yo pude más de tu hogar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu hogar? Hay que pagar un hogar. Pues que tiene que pagar un hogar. cuando puede ser. Chau lo que hayas, pero es hay que más. Chau lo que te hace en un gran ¿Pueden dar un granjón? ¿Qué traj queso? Lo tengo que hacer, macho. Lo tengo que hacer. Fue un granjón. Lo tengo que hacer. TIP. No sabes seré. ¿Señor es un poder resistido? No hay nada. 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 Yo te voy a dejar. Unes para. 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 Ahora sí. Tu trabajas en un poco. Unes para. Aquí. Pero una vez que se llenara. Luego se llenar. Sete. Sete. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.